I run this, the motherfucking calvo Yo no pido si tengo salud, joseo, si eres tan duro, ¿por qué me vaquea tu vaqueo? Si tu hermano no invierte lo que te invirtió, ya fuera J.C. y estuviera majando a J.Lo No solo tengo un negocio donde invertir, mi licenciatura me salió entre cientos mil Dile a like que deje de hacerte disco y venga conmigo al gimnasio a ver si le saco cuadritos Ni en la cama ni en el rato me detiene, tengo los visa grande y no quiero saber del pene Debí cingarte la jeva de por tu casa, pero ni grupo y ni chapeadora por niñema pasan Cuando fui pa' tu barrio me lloví en la foto, estamos claros que en Villa María conmigo son locos Yo nada más toco los 14 de febrero, pero tú no tocas ningún día en el año entero Tanto que hablaste y al final te encaquillaste, se te olvidó que soy una máquina de combate Soy protagonista de tu poca fama, recuerda que en la película el villano nunca gana Pala y tierra, pala y tierra después de esta, el cargo sigue, sigue con la faja puesta Menos de 12 horas y dice una respuesta, tú eras el control, sí, pero sin la pila puesta Pala y tierra, pala y tierra después de esta, el cargo sigue, sigue con la faja puesta Menos de 12 horas y dice una respuesta, tú eras el control, sí, pero sin la pila puesta El estudio lo pusiste tú, date en el pecho, antes de tú ser famoso y ese estudio estaba hecho Te fuiste en sentimiento, bájale al despecho, pa' que envidiarte, tú no has hecho nada de lo que he hecho La demagogia por encima se te nota, tú si eres ingrato, lo que pasa que no eres idiota Si no hablas mal del lápiz en una entrevista, es por miedo a que te caigan encima los lápizitas No hables de gente que en esto controlo yo, cualquiera puede decir que me ganó, pero tú no Químico sabe por qué no me respondió, ahora dime tú por qué te dejo en ese el batalló Si tú presume lo que tienes, gilipollas, sal a la calle y grita al mundo tu maldita olla No soy Tim Duncan, soy Kobe con mis respuestas, voy a hacer que filme con Los Ángeles, vi después de esta Soy doble cara, pero tú no eres Batman, no me hago responsable si mi gente a ti te raptan Yo soy más falso que el reloj, mira que heavy, tú eres más falso que la cadena de Super Kenny Tú seis se meten, yo la carrera completa, dejaste la universidad, pero nunca la beca Me prometí, déjate comer rapero, pero pa' serte sincero, contigo rompí la dieta No es mi culpa que en el army no encajaste, son la liga de estos porque tú les recoges los bates Yo soy la hembra que nunca tuvo mi mai, y tú eras el aborto que nunca pudo evitar tu pai Guay mi mai, yo fuera tú y me llamo la patrulla, acetaminofén y agua, soy la chiquincuya Teddy banda, ya pa' ti no hay más bulla, pero antes me voy a curar con esta vaina tuya Y con ustedes, Mr. Thiago Bulova, Lápiz Consciente dice en su Instagram de que te sacó por irrespetuoso ¿Qué acciones irrespetuosas para el Lápiz fueron las que motivaron a esta decisión entonces? Esta reunión y posterior salida de Bulova del army En realidad no vi eso en íntegra, y si lo dijo, no sé si fue pa' mí O sea, si puso mention pa' mí, no lo vi Yo creo que el Lápiz, tú sabes que es demasiado profesional, tú sabes, siendo lo suyo Y tú sabes, siempre como te dije, bajo una amistad y bajo una hermandad Tú sabes que como te dije, el army siempre se trabajó de manera independiente Hele, la fucking ley, the motherfucking calvo, desde Alma Rosa Chris El León, Oliver de Lowkey, Supreme Quality Music Desde Alma Rosa, para Boston ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!